¿Por qué vives con ese muerto viviente? ¿Con Lucio? Porque sí. ¿Tú siempre has vivido solo? Mi niña, yo nunca he vivido solo. Detesto a todos esos cobardes que huyen de ella. Escapan como bebés chillones porque tienen miedo de dejarse acompañar. Pero yo, tengo noviazgo con ella. ¿Con quién? Cuando te haces acompañar de la perra Soledad, tu cabeza se pone a dar vueltas como loca. Y con cada giro, empiezas a ocupar más espacio en el vacío. Entonces, tu cráneo se desdobla y se abre como una flor. Y entre toda esa materia opaca, sin luz, donde la vista se detiene, tu cráneo ojo puede ver el más allá. No. Gracias por ver el video.